Hola que tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo cancelar un pago en Chase Bank bien lo primero que tenemos que hacer será entrar en la página de Chase Bank y una vez estemos allí lo que vamos a hacer será iniciar sesión colocando nuestro usuario y nuestra contraseña luego de eso le vamos a dar aquí donde dice ingresar luego de que le demos a ingresar lo que vamos a hacer será dirigirnos acá a esta opción que dice más y le vamos a dar un clic ahí bien ahora nos vamos a dirigir donde dice acá actividad de transferencia le vamos a dar un clic ahí y bien acá se nos mostrarán todas las transferencias que tenemos y que hemos hecho bien vamos a suponer que todas estas transferencias ya se hicieron efectivas por lo tanto no se pueden cancelar ahora bien acá tenemos vamos a suponer que tenemos una transferencia pendiente que todavía no se ha completado esta sí nos saldrá disponible para cancelar ahora bien si tú quieres cancelar una transferencia que ya fue efectiva pues ya se realizó debes contactarte con Chase Bank para contactarte con Chase Bank debes llamar a este número llamas a ese número para que te cancelen una transferencia que ya ha sido efectuada ten en cuenta que esto puede que te cobren alguna comisión extra la cancelación de esa transferencia pues bien si este vídeo te ayudó comenta y suscríbete ya se puede mencionar no se puede no se puede no se puede no se debe no se debe Gracias.